¡No me tiran! ¡Los señores de los fiscales! ¡A vos! ¡Un aplauso, por favor! ¡Ahora! ¡Puedo ver con su heredad con el frío más real! ¡El alma de la gran ciudad es el karma de nuestra gran ciudad! ¡Calma, bold alémновén! ¡Calma que siempre está! ¡Recuérdanos con su dolor que no estamos haciendo mal! Con el dolor más real Te acercas, calavera Borrachas desgraciadas Otras pastabaseras Calaveras ancianas Los niños, calavera descalza Durmiendo en la vereda Eres la herida abierta Que recuerda que lo estamos haciendo mal Con el dolor más real Saludas, calavera Todos moviendo siempre la desobediencia Empezó en la raza, toquía en la fuerza La autoridad de baile, radio, empresario Nunca te harás el dueño de lo que pensamos Esta no es una canción de amor Ni tampoco una revelación Solo quiero que desciende tu conciencia La revolución empieza en la cabeza Aunque me tienen agua Y me abrazé las manos Me traté en mi basura Y me abrazé las manos Voy a ser confusión Ahora yo me sigo Cuando pierdo el pie Todo mi vida Esta no es una canción de amor Y me abrazó con una revelación Solo quiero que desciende tu conciencia La revolución empieza en la cabeza Mirando hacia atrás En la historia Con la bala pasada Con la bala pasada Mirando hacia atrás En la historia Con la sangre totalmente insultada Con el odio Con la rabia Que es el que perdió la batalla En el corazón Acumulado En la memoria Me hace reventar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Cuando voy a abrir un chef Existe alguien que me pueda explicar Porque aquí siempre nos Tiene que ir tan mal Un continente Territo y lleno De riqueza Riqueza natural Riqueza cultural Sudamérica Siempre el mundo de la fiebra Economía rota Están los libros de movilidad Tan duros son Los cuerpos que nos da el sistema Que duro nos ponemos Dura vamos a bailar No vamos nada Y qué le estás Empresas gringas Empresas europeas Internacionales Empresas camonesas No sé qué mierda Yo le tengo que pagar Yo soy contenta Si reacciona volar Todo lo que nada Y quieren paz Quieren mi sangre Quieren paz Quieren el bosque Lo quieren todo Los quieren secar Señores gobernantes Han quedado el plan Del lado pelotero Del lado que es genial Su mano de obra Pensada ya de ratonear Sin sueldo digno Sin igualdad social En Sudamérica Ningún país quiere pelear La guerra diaria es Para comprar el plan No compren armas Queremos trabajar No queremos aviones Compre en un hospital La guerra diaria Para comprar el plan Sin sueldo digno Sin igualdad social Todo por nada Y quieren paz Quieren mi sangre Quieren mi libertad Quieren el bosque Quieren el mar Nosotros en la ciudad Y en la ciudad Lloramos mal Aunque la decepción Hoy al abrir los arros Que habíamos guardado Y cuidado Contando amor Descubrimos que en arriba Sabríamos Hoy mal Si tenemos Estar quizás No te puedo conservar Y devolvimos dos Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Si vamos bien a besar Después dos a morar No vemos estos malcares Que no saben a maldad Una pinta de hierba Para poder olvidar Para poder aguantar Las ganas de asentir Al mal Escucharte a los niños cantar Y recordarte Lo que no querías recordar Esas fringumbres Que vamos a comer Saben igual que las panas Que no dicen que tragar Sin querer Y devolvimos todos Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Y nos sentimos mal Hay monocos con longanista En el refrigerador Sirvamos bien la mesa Y sentémonos a cerrar Tomemos de estas frutas Que no saben a maldad Tanta maldad Que tenemos que a las tripas Se congabinen Con esta montera Si devolvimos todos Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Para escucharte a los niños cantar Y recordarte lo que no querías recordar Esas fringumbres Que vamos a comenzar A ver igual que las panas Que tuviste que tragar sin querer Muchas gracias Muchas gracias Hey, libertad Los presos políticos Chilenos, mapuches Todos fuera Con presos políticos No hay democracia ¡Gracias! 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 Y me llevo parado aquí, parado aquí Mirando a uno y otro lado Y me siento tan índexil, tan índexil Entretando pelotas que rebotan, que rebotan Sin parar, sin parar, sin parar Hubiese preferido salir y no hablar con nadie Hubiese preferido no venir Hubiese preferido no estar aquí, no estar aquí Es tanto el desconsuelo cada vez que me repiten tanto Que me repiten tanto el mal El mal que sientes cerca de mí Las queridas mujeres que me regalan Todos un ojo al fin mirar El odio de todas tus días no haber hecho nada No me afecta tanto Como cuando me hace sentir que el amor que te doy Está parado, está parado Está parado Hubiese preferido salir y no hablar con nadie Hubiese preferido no venir Hubiese preferido no estar aquí No estar aquí Y no estar, y no estar, no estar así No estar, no estar, no estar, no estar, no estar aquí El único señor, poder hombre presente Países puede hundir y hacer crecer tu bien Te mueve los siglos, el sueño de todos Siempre está abriendo, se come la gente Te mueve los siglos, el sueño de todos Siempre está abriendo, se come la gente Diablo verde, el nombre de la paz El nombre de la unión, el nombre de la globalización Cuidado que viene Diablo verde, no conoce el dolor No tiene compasión Su madre es una empresa y su padre un ladrón Te mueve los siglos Diablo verde, demonio enriquecido Con los empobrecidos No te queremos Diablo verde, te llevas la riqueza No dejas la pobreza Solo los ocho poderosos llegan a tu mesa Se come la gente ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 La felicidad es incompleta Hay muchachos en la fiesta En nuestra fiesta Y lo tengo más claro Eso me huele mal Eso me huele a traición Y lo tengo más claro Lo tengo muy presente En esta mi canción Es así, no aprendimos a vivir No la puedo mostrar en el ojo Se va encantando una ración Me cae el miedo Y de rencores Cuando nadie quiere compartirlo Yo ya me acostumbré Con ataques de antiracios Y no, a gusto de perder Y me hirvieron el país En los que adoran Sobre nació Otros, otros que no Otros que sí Otros que no Es como una triste enfermedad Es el motivo de la inseguridad Es contigo en mi balcón Con un pulmón esperando mi cuenta Mi felicidad es incompleta Estoy hirviendo la paciencia Esta nunca Más de una fiesta Con sábado Y ante mi puerta Sí, miren Denuncias Ventinos Enemigos Ya no te sientas mal Sin casual, no eres el único Que este mundo tiene que cambiar Que no encaja en ningún lugar Llevas al fuego en el corazón La rosa negra de blanco Rebelión es para no ser igual Es para ser mejor Perros negros en la avenida Buscando algo más que comida De la basura trato de sacar Una razón, un ideal Y ya no me siento mal Sé que no soy el único Desde aquí te puedo escuchar No te van a poder anular Llevas al fuego en el corazón La rosa negra de blanco Rebelión es para no ser igual Es para ser mejor Llevas al fuego en el corazón La rosa negra de la rebelión Es para no ser igual Es para ser mejor Es para ser mejor Cuando cierran todas las partidas Cuando duerman con la soledad Cuando se me cierren la sanidad Y la noche no me deja en paz Cuando sientes miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se remeten los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sobre en fuente Son los mercurios Con ese dobla pero Que te siguen bien Resistiré Para seguir viviendo Soportaré O vuelvo a decir nada más Me retiré Que los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda como magia Cuando mi enemigo se hallo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca en mi voz Cuando me amenace en la locura Cuando mi moneda saca cruz Cuando un diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sobre en fuente Soy como el julio Que te logra Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me retiré Que los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Con que tumbaré Ahora más me frecuciente Es mi pueblo Y me pongo la cabeza Lleno de sierta Y hacia también educación religiosa Por eso vengo a controlar Y nunca la que Para que cambien un poco las cosas Ahora vamos a ver lo que te va a costar Con esta calidad Que no puedo evitar Guarda la piel Guarda la piel Guarda la piel Guarda la piel Tengo la cabeza Llena de mierda Gracias a mi educación religiosa Por eso vengo a tomar Y no me dañe A ver si cambian un poco las cosas Ahora vamos a ver lo que te va a costar Con esta calidad Que no puedo evitar Guarda la piel 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 Parlarlo bien, parlarlo bien Esta no es una canción, es un insulto radical Como quisieramos fear en un canto militar Nadie podríamos quemar una bandera de renovación nacional Si no ha enseñado nunca a llorar Uno que otro punto general De un pura pancho, marijón, un político pasante Yo te digo Padre Azul, venga el burro y te lo plante Como quisieras ver venir volar en las altas montañas Un gran cóndor con diabrea Que cacana, que cacana, que cacana En el congreso, en la moneda Y en nuestra sala iglesia Esta es la historia de Alicia en el país De las mentiras, familia Y ahora damos perros capitalistas La historia de mi patria Usada y manuqueada Por tanto ser los perros putos Negociantes La historia de mi patria De la historia de mi patria La historia de mi patria Estaba comenta Un gran honom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cabrón!